Buenos días, profesor. Buenas tardes. Pero si apenas son las nueve. No, son las nueve y cinco y ya no puedes pasar. Pero... Pero nada, esas son las reglas de mi clase. Además, hoy hay examen. ¿Qué? No, pero usted nunca dijo que hoy iba a haber examen. Nadie lo sabía, es un examen sorpresa. No, 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 por favor, se lo suplico. Usted sabe que soy muy buena alumna, déjeme pasarse. Si llegas tarde y eres impuntual, no eres una buena alumna. Uy, si me pones cero, puedo perder la beca. Mi mamá ahorita está muy corta de dinero. Me matas y me pasa eso. Ya, tranquila, no vas a perder la beca. Toda la escuela sabe que eres una muy buena alumna. Además, a todos nos va a ir súper mal en el examen. Estaba lleno de cosas que jamás explicó. ¿Y está? No, 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 había ecuaciones diferenciales. Explícame cuándo vimos eso. Pero él no puede hacer eso. Ay, pues sí pudo. Él dijo que ya lo habíamos visto, pero obvio no. Bueno, pues yo nunca he faltado a ninguna clase y nunca hemos visto ecuaciones diferenciales. Pues sí, ya sabes, ese maestro es como, no sé, raro. Pero bueno, tú ve y dile que sí te puede poner el examen o que te encargue un trabajo extra o lo que sea, no sé. Explícale que si te baja mucho el promedio puedes perder tu beca. Sí. A ver, pues voy a ir a hablar con él. Ojalá lo alcance. Ay, vas a ver que te ve muy bien. Bye. Bye. Adelante. Hola, profesor. Eh, quería platicar con usted un minuto. Te escucho. Bueno, le quería pedir una disculpa por lo que pasó hoy. Eh, nunca había llegado tarde y le prometo que no me volverá a pasar. Ese no es mi problema, Silvia. Sí, yo sé que no es su problema, pero sí es mi problema y más de mi mamá porque estoy becada y si bajo mi promedio me pueden quitar mi beca. Eso debiste haberlo pensado antes de llegar tarde. Sí, yo lo sé, pero le prometo que no va a volver a pasar. Usted sabe que soy muy buena alumna. Lo que quería pedirle es que si usted me pudiera poner el examen o un trabajo o lo que usted quiera, pero por favor no me ponga cero. ¿Sí? Está bien, voy a aceptar tu ofrecimiento, pero con una condición. ¿Y cuál es? Nadie puede enterarse del trato que te voy a hacer. ¿De qué trato estamos hablando? Tranquila, no es nada terrible. Te hago el examen a cambio de que seas mi ayudante. ¿Su ayudante? Pues suena bien, pero ¿qué tendría que hacer? Hay distintas cosas, dependiendo de las necesidades de la clase o de lo que yo necesite como maestra. Acepto encantada. De verdad no sabe el favor que me hace y no le cuento a nadie que soy su ayudante. Al contrario, puedes contarle a todo el mundo que eres mi ayudante. Lo que no puedes decir a nadie es que yo te ofrecí ese trato a cambio de que hicieras un examen al cual no tienes derecho a hacerlo. Bueno, está bien, no se preocupe. Muchas gracias. Muy bien, aquí tienes mi dirección. Te veo a las cuatro de la tarde en mi casa. ¿Sí puede? Sí, 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 claro, ahí estaré. Bueno, entonces aquí tienes el examen y tienes 40 minutos para resolverlo. Sí. Hola. Feliz aniversario, amor. Este año ha sido el mejor de mi vida. Qué bonitas flores. Mira lo que tengo para ti. ¿Qué es? Boletos para el cine y después te voy a invitar a cenar. Ah. ¿Qué pasa? ¿Por qué me ves con esa cara? Es que no voy a poder. ¿Por qué así quedamos de pasar toda la tarde juntos? Sí, ya sé, pero es que tengo un problema. ¿Qué pasó? A ver, mira. El maestro de mate me acaba de pedir que sea su ayudante y es una gran oportunidad. No la puedo dejar pasar. Y justo hoy me pidió que fuera a su casa. El profesor ese que tiene fama de ser mala onda. Sí ese, pero no lo es tanto. Pues tú siempre me has dicho que no te cae bien. Bueno, pero tampoco me cae mal. Es una gran oportunidad. Pero, ¿cómo por qué tienes que ir a su casa? Cuaco, no te pongas celoso. Pues no sé, yo supongo que me va a dar materiales, vamos a ver cosas. No sé, nunca he sido ayudante de nadie. Bueno. Bueno, bueno, está bien. Entiendo. Pues voy a ver si puedo cambiar los boletos. Sí, perdóname. A mí tampoco me gusta no salir contigo, pero podemos salir otro día, ¿no? Pues sí, o igual no quiero que nos quedemos sin hacer nada. Te lates y pasas una noche por ti y te llevas, ¿no? Sí. Ojalá que no me corran. Eso es lo único que espero. A ver, mamá, ¿de verdad te podrían correr? Sí. Ya despidieron a muchísimos compañeros. Nadie sabe lo que puede pasar. Mira, todo va a salir bien. Tienes que confiar en el trabajo que has hecho. Por ese lado estoy tranquila, pero hasta mi jefe está preocupado. A él también lo pueden correr, imagínate. Hay una reducción de personal muy grande. Pues mira, tú no te preocupes tanto, mamá. A ver qué ganas con eso. Ya sé, no gano nada. Pero no es tan fácil. Tú sabes que a nosotras nadie nos ayuda. Ah, pero yo puedo ayudar también. No, mi amor. Tú ya me ayudas suficiente, mi amor. Bueno, pues de hecho, voy a empezar a ser ayudante del profesor de matemáticas. ¿En serio? Está padre, ¿verdad? Ay, es una gran oportunidad. Ay, me alegro mucho. Estoy cada día más orgullosa de ti. Y yo de ti, mamá. Lo único que te pido es que no descuides el resto de tus clases. Ya sabes que es muy importante que no bajes las calificaciones por tu bebé. Lo sé. Y tú no te preocupes por eso. Mi hija, ayudante del profesor de matemáticas. Ay, mi amor, yo sin ti, hijita, linda, preciosa. Te amo, ya. Hola, ya llegué. Son las cuatro en punto. Pasa. Gracias. Este no es el salón de clases, aunque me encanta que seas puntual porque hay mucho trabajo que hacer. Perfecto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Lo primero es el orden. Necesito ordenar mis libros, trabajos, ensayos, etc. Necesito que ordenes mi estudio. ¿Sí? Sí. Bueno, el primer paso es terminar con el caos. Por favor, pasa. Aquí está mi estudio. Sí. Adelante. Sí, se ve terrible, pero no es para tanto. Solo cuestiono un poco de orden y ya. ¿Y por dónde empiezo? Eso lo vas a tener que solucionarlo tú. De alguna manera es separar las carpetas por años. Eso puede ayudar. Yo después voy a comprar un archivador. ¿Alguna duda? ¿Quiere que archive todo? Sí, por ahora sí. A menos que te encuentres cosas que no son de la escuela, como folletos de comida a domicilio y esas cosas. Eso lo tiras todo. ¿Sí? Muy bien, profesor. Bueno, me voy al cine. Tengo una cita. Cualquier duda la vemos más tarde. Ah, ¿sabes qué? Hay bolsas de basura en la cocina. Pensándolo bien, todos los papeles anteriores al 2015, tírenlos todos. No hay sentido guardarlos. ¿Sí? ¿Sí? Si te da hambre, hay galletas o lo que quieras. Nos vemos. Que le vaya bien. Hola, Luna. ¿Cómo estás? Pásale. Bien, señora. Gracias. ¿Está Silvia? No, no ha llegado. Está en la casa del profesor de matemáticas. Pero, pero, ¿por qué está ahí? Ay, ¿no te contó? Va a ser su ayudante. Ah, no, no sabía. Sí. ¿Quieres esperarla? No. No va a tardar. No, 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 ¿cómo cree? Mejor me voy a mi casa y la veo en la escuela. Bueno. Sí. Cuídate mucho. Bye, bye. Adiós. Muy bien. ¿Has avanzado mucho? Sí, aunque no ha sido fácil. Sí, me imagino. Yo no estoy hecho para estas cosas. Lo bueno es que ahora cuento contigo. Ya es tarde. Te espero mañana a la misma hora. ¿Mañana? Sí, mañana. ¿Algún problema? No, ninguno, pero es que yo no puedo hacer mis tareas. Sí, tienes razón. De seguro ser mi ayudante te quita mucho tiempo. Así que mejor olvídate de tu examen y así ya no me debes nada. No, no, no. Mire, yo vendré las veces que usted necesite. Me parece muy bien. Acuérdate que yo te hice un favor. Sí, lo sé y no le voy a quedar mal. Sí, nos vemos mañana, ¿sí? Sí, te veo mañana. Nos vemos a las cuatro mañana porque luego tengo que salir. Sí, que esté bien. Hasta mañana. Espera, 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 espera. Sí. Por favor, saca la basura, ¿no? Ah, sí, está bien. Oye, oye, espérate. Echaste todo en una sola bolsa. Espérate, espérate que voy por otra bolsa. Mire, miren lo que hiciste. ¿Qué hiciste? ¿Qué onda? ¿Por qué no me contestas el teléfono? Ay, es que creo que se me quedó sin pila. Seguro se te olvidó que quedamos de ir a cenar, ¿verdad? Ay, perdóname. Es que se me fue la onda, me pasé toda la tarde ordenando papeles. Hoy cumplimos un año de andar. No es cualquier fecha, no entiendo cómo se te pudo olvidar. Tienes razón, pero es que se me pasó. Te lo juro que estuve horas ordenando mil papeles y pues me atrasé con las tareas para mañana. Te juro que esta no era mi idea de ser ayudante. ¿Cuál era tu idea entonces? Ay, no sé, pues que iba a ayudarlo a preparar las clases, a ver qué materias pasaría. Nunca, nunca me imaginé que iba a tener que limpiar a un chiquero. Su estudio está asqueroso. ¿No me crees? Y aunque hayas tenido que limpiar todo ese chiquero, no justifica que no me llamaras. A ver, Juaco, lo que pasa es que estoy agotada. No te enojes. O sea, eso significa que no vas a salir conmigo. A ver, Juaco, tengo mucha tarea que hacer. Entiéndeme, por favor. No, ya basta de entenderte a ti. Entiéndeme tú a mí, por favor. Pues ya, tuve un mal día. Lo único bueno que me pasó hoy, pues, fue verte y recibir tus flores. ¿No te parece si nos olvidamos del mal rato y... y te invito a cenar mañana? Va, sí, me parece. Sí. Pues te dejo para el que avances con tu tarea. Sí. Te quiero. Yo a ti. Bye. Para esos días en que los... Mi amor, despierta, se te hace tarde. ¿Qué pasa? Te quedaste dormida, son las 7.50, ya. ¿Qué? No sonó la alarma, se me olvidó que no era el teléfono. ¿A qué hora te acostaste anoche? Como a las 3. Con razón, nunca te habías desvelado tanto. Bueno, yo me voy porque tampoco quiero llegar tarde. Que Dios te bendiga, bye. Sí, bye. Poli. Poli, ¿me puede dejar pasar? Silvia, tú llegando tarde, no me lo esperaba. Discúlpeme, directora. Por favor, déjeme pasar, ¿sí? No, no puedo hacer eso. Tú sabes que tenemos reglas claras para todos. Sí, yo lo sé, pero es que corrí de verdad lo más rápido que pude, pero... Pues tendrás que levantarte más temprano la próxima vez. Sí, está bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Aquí está el cafecito. Gracias. Oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué no estás en la escuela? Porque me quedé dormida y pues me cerraron la puerta. Uy, qué mal onda. Sí, mira, lo que pasa es que ayer fue un mal día. Cumplí un año con mi novio Joaquín y no pudimos celebrar nada. Porque yo estoy obligada a ser la ayudante del profesor de matemáticas. ¿Cómo así que obligada? Sí, mira, lo que pasa es que yo le debo un favor al profesor. Me dejó presentar un examen al que yo ya no tenía derecho. Pero a cambio yo tengo que ser su ayudante. ¿Y está muy pesado si es mucho trabajo o qué? Pues mira, al principio yo estaba bien animada. Yo pensé que iba a aprender mucho, pero ayer me tuvo horas, horas arreglando todo su estudio y era un chiquero. A merced recibida, libertad perdida. Hola, don Tomás. Hola, Silvia. ¿Y qué quiere decir merced? Favor. Eso es lo que significa merced, favor. Ay, pues eso es lo que me pasa a mí. Pues ahí tendrás que ver cómo resolverlo. Pero si no, tu libertad vale más que la merced recibida, ¿o no? Sí, supongo que usted tiene razón. Ayer estuviste muy bien, pero no es suficiente. Oiga, profesor, cuando termine de ordenarme, ¿puedo ir? Si te quieres ir de una vez, vete. Yo no voy a estar aguantando que me apures. No, no, no. Yo no quería apurarlo. Solamente quiero saber para poder organizarte. Si te afecta tanto, déjalo hasta aquí y listo. Nos olvidamos del examen que hiciste. Te pongo cero y tantán. No, 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 no. Por favor, no. Es que con esas preguntas me haces sentir un explotador. No, no era mi intención hacerlo sentir mal. Entonces no lo hagas. Te veo cuando regrese. Que le vaya bien. ¿Bueno? Hola, Luna. Sí, llegué tarde y no me dejaron entrar. ¿Y por qué no me habías avisado antes? Bueno, nos vemos. Gracias por llamar. Pero qué distinto se ve todo. Qué bueno que le gustó. Muy bien. Bueno, si no necesita nada más, me voy. A mi mamá no le gusta que llegue tarde. Sí, es todo por ahí. Tal vez mañana puedas llegar un poco más temprano para que te rinda más la tarde, ¿no? ¿Mañana? Sí. ¿Algún problema? No, ninguno. Bueno, entonces nos vemos a las tres. Sí. Hasta luego, profesor. Hasta luego. La basura. La basura. Muchísima tarea, Luna. ¿Ya terminaste? No, yo apenas voy a empezar. Sí, mañana te cuento. Gracias por avisarme. Cuoco, pasa. ¿Lista? ¿Y ahora cuál va a ser tu excusa? No hay excusa. Te juro que nunca había estado tan estresada en mi vida. Y yo te juro que nunca antes me había sentido más tonto que ahora. Lo mejor siempre es la verdad. Dime, te gusta tu profesor, ¿no? ¿Qué? A ver, claro que no. ¿Quién te metió eso en la cabeza? ¿Tú? Ah, ¿yo? Sí, te la pasas toda la tarde en su casa. Además, todo el mundo dice que ese profesor las trae loquitas a todas. Ah, pues yo no sé a quién se trae loquita, pero a mí no. Yo solo acepté ser su ayudante. Nunca pensé que me iba a dedicar a limpiar su desorden. Dile que no, entonces. No, no puedo. ¿Y por qué no? Pues... Vamos, te escucho. ¿Por qué no puedes renunciar? Porque no puedo renunciar si apenas empecé. No está bien. Bueno, si es tan importante ser ayudante de tu profesor, sigue de ayudante. Pero lo nuestro hasta aquí lo dejamos. ¿Qué? Sí, ya no quiero seguir contigo. No quiero seguir perdiendo mi tiempo. Ah, ¿y eso qué significa? Significa lo que te acabo de decir. Ya no quiero seguir contigo. Joaquín. Joaquín, Joaquín. Joaquín, Joaquín. Te alejan de vivir completamente el momento. Lo sabemos. No eres tú. Es el dolor. Sed al Merck Max. Con el mayor efecto analgésico. Para vivir completamente el momento. Sed al Merck Max. El sueño de Ken es ser actriz. Una mentira. Y Julieta deseará que nada cambie. ¿Te preocupa la idea de que encuentre a mi familia? Nada va a cambiar. Silvia, tenemos que hablar. ¿Pasa algo malo? No son buenas noticias. Tuvimos que cancelarte la beca. Yo sé que esto no es una buena noticia. Y menos para tu mamá. Pero no puedo hacer nada. Las reglas deben ser parejas para todos. No. Se lo suplico, directora. No me haga esto. No siento mucho. No está en mis manos, Silvia. Por favor, se lo suplico. Se lo suplico. No me haga esto. De verdad. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ay, por favor. Ay, mi amor. Tranquila, tranquila. Despierta, mi amor. Despierta. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Estaba soñando, mi amor. Tranquila. Perdóname, mi amor. Sí. ¿De qué me hablas, mi amor? No tengo nada que perdonarte, mi chiquita. Es que yo no quería ser un problema. ¿De qué me hablas? Tú no eres un problema. Ay, lo que pasa es que creo que he estado un poco estresada con lo del profe de Mati. Sí, sí, cálmate, cálmate. Te he visto. Has estado haciendo tareas hasta muy tarde. Quizá deberías de renunciar. ¿Por qué no le explicas al maestro? No, es que ya me comprometí, ma. Sí, ya lo sé. Pero es que está muy pesado. Y si eso te impide a poner atención a las demás clases, deberías dejarlo. Habla con él, es lo mejor. Está bien, voy a hablar con él. Bueno, al menos que te deje menos trabajo. Pero las últimas...